Hola mis amigos, buenas noches, bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión, vamos a hablar de los temas polémicos del día esta noche, porque realmente hay temas de palpitante actividad en el fútbol, porque ya se conocen los finalistas. Los resultados, Joana, buenas noches. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí súper conectados con nosotros cada domingo. Le cuento que el Deportivo Cali quedó con dos goles en su partido y derrotó a la América de Cali, así es, y pues el último partido que finalizó hace pocos minutos salió victorioso Nacional frente al Millonarios, con dos goles. 1-0, ganó Nacional a Millonarios y tendremos final, la final va a ser el miércoles en Palmira, Nacional va a enfrentar al Deportivo Cali y el domingo será la final acá. En el Atanasio Girardot Nacional Deportivo Cali. Estaremos hablando, Colombia juega este martes frente a Camerún, empató esta semana 2-2 con la selección española. Hay nuevo técnico en Independiente Medellín. Llega Juan José Peláez a la dirección. ¡Qué pérdida para el Canal Wynn! Tremenda pérdida para el Canal Wynn. Y viene Peláez al Independiente Medellín. Eso sí, esperamos que le vaya bien a Juan José Peláez. Juan José Peláez ha sido técnico en Medellín, creo que ya varias veces, dos veces, y no ha sido campeón. Nunca le ha ido bien. Subcampeón. Sí, después del segundo todos son perdedores, señor. Después del primero todos son perdedores. El segundo no es ganador. Esperamos que esta sí sea la de Peláez, porque va a ser la tercera vez que dirige a Medellín, pero de eso vamos a hablar en algunos momentos, porque antes tenemos premios para las personas que nos llamen esta noche. Hoy venimos cargados de regalos, así que les entiende, porque Joana les va a decir cómo se pueden ganar los premios esta noche. Joana. Claro que sí, Rafael, para participar por los diferentes premios que estaremos sortando hoy al final de la emisión deben comunicarse desde ya a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla al 232-4604-018-051-5015, porque esta noche estaremos sorteando entre las personas que se comuniquen a nuestras líneas telefónicas un kit familiar de Boxer Sex. Ahora Boxer Sex también tiene una línea femenina, la línea Underwoman y la línea Kits para niños. También estaremos sorteando estos espectaculares tenis Converse que nos regala Excel Tienda. Además, en Excel Tienda puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Recuerda que también nos puedes visitar en las diferentes tiendas del Centro Comercial San Diego y el Parque Comercial Florida. Esta noche también entre las personas que se comuniquen a las líneas en las recuerdos son el 232-4604 o el 018-051-5015. Estaremos sorteando este espectacular taladro de Impacto Classic de la marca alemana Angel con doble función para brocas y preselector de velocidad. Recuerda que también lo puedes conseguir en Nechi Tools, herramientas manuales de calidad. Y para los hinchas del Medellín estaremos sorteando este espectacular balón que nos traen las Madres Cabezas de Familia Granada-Antioquia que son las elaboradoras de este espectacular balón. Les recuerdo las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015. Y recuerden que deben contestar la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. Bueno, y también tenemos unas hermosas billeteras que vamos a regalar esta noche para los padres. Claro que sí, esta noche porque el mes de los padres estaremos obsequiando a las personas que se comunican a estas líneas telefónicas estas espectaculares hermosas billeteras que nos trae Ciervo Marroquinería. Piezas de cuero hechas artes. Bueno, estaremos entregando billeteras también, así que se quiere ganar para el Día del Padre. Ahí les vamos a tener ese taladro para el papá, esta espectacular de Chitul. O sea, venimos llenos de premios. Tienen que responder una pregunta. ¿Cuál fue el primer campeón de la Copa Libertadores y cuál es el último? ¿Cuál es el actual campeón de Copa? Eso es muy fácil la pregunta. A ver, la primera, ¿quién fue y quién es el actual? Listo, respondan. Entre los que aciertos vamos a sortar todos los premios. Bueno, y vamos a la polémica, vamos a la candela, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel, cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Y estamos también con Ciervo Marroquinería. Piezas de arte hechas en cuero para el Día del Padre. Regále lo mejor. Ciervo Marroquinería 312-557-15-19. Nacional acaba de derrotar a Millonarios 1-0. En el minuto de Dios. Así, hace como 10 días. Nacional derrotó a Jaguares 3-2. Iba perdiendo 2-0. Le empató. Y en el minuto 93 vino el gol. Vino el gol de Dairo también. Goles en el minuto de Dios. A Nacional hay que ganarle hasta que el árbitro pite. Cuando pite el árbitro, acá el partido y ahí. Pero mientras el árbitro no pite, Nacional va a estar ahí. Y en el último segundo, en el último Sispiro vino el gol. Cabezazo de un centro. El gol lo va a graficar. Un centro de Juan Pablo Leonieto. Cabecea Rodi la pelota en el travesaño. Rebota y aparece Dairo de cabecita. Pum, pum al fondo de la red. A esta hora vamos a presentarle al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Está más feliz que una lombriz. Así que, don Luciano, buenas noches. Final, final, Nacional Deportivo, Cali. Señor director, buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. El fútbol es una caja de sorpresas total. Así como te da, así como te quita, así te da. Hace exactamente 15 días, el escuadrón rojo estaba aquí echando campanas al vuelo, exigiendo al alcalde día cívico porque habían ganado en el último minuto, con gol de Juan David Valencia. Verdad, verdad. También han ganado el Clásico 4 a 3. Hoy pasa igual. Y no vayan a decir ninguno de vosotros que no mereció ganar Nacional, porque hizo todo para ganar. Primero, enfrentarse a un terreno donde el fútbol del verde no ha lugar. A un terreno donde tocar la pelota como la toca Nacional es imposible. Yo les quiero contarles que cuando llega al estadio y vea al aguacero, sentí un escalofrío y ese partido va a ser más complicado de lo que uno espera. Y fue muy complicado, porque al final de cuentas, Millonarios, que es más pegador, más pelota hacia arriba y de punta, más fortachón, complicó el partido. Pero Atlético Nacional en el último suspiro se lo ganó. Además se lo mereció ganar, porque en el segundo tiempo todo millonario fue a buscar los penales, se metió atrás a aguantar el juego y tenía que llegar. Tenía que llegar por una cosa simple y elemental. Nacional hizo más por el partido que el equipo de Bogotá. Ahora, ¿de qué se aterran? No es normal que le gane Nacional a Millonarios en el minuto cero o en el minuto noventa y pico. No es normal. ¿Por qué? Porque es más equipo que Millonarios. Porque tiene más que Millonarios. Pasó la normalidad del fútbol. Y si el fútbol tiene justicia, dicen muchos que no hay justicia, Nacional debe ser el campeón. Pues ha estado todo el año de primero. Todo el año de primero ha estado Atlético Nacional. Y ahora en dos partidos va a aflojar lo que ya tiene agarrado. De todas maneras, hombre, como dicen por ahí, sufrido también vale, ¿no? Y hay una gente que se ha sufrido toda la vida. Y ha ganado y cuando ganan piden días cívicos. De todas maneras, hombre, bien por Nacional, bien por los muchachos, una buena recuperación. Ha sido un partido muy duro en una cancha áspera. Y vendrán todas las disculpas. El galbo en fuera de lugar. Eso es lo primero que van a decir. El galbo en fuera de lugar. Y entre otras cosas, Gasparín dejó de pitar dos penales a favor de Nacional y uno a favor de Millonarios, que también hay que decirlo. Uno a favor de Millonarios. El señor que pitó esta noche en el estadio de Atanasio Girardot. ¡Ay, finalmente! A la prensa vacateña va esta victoria del Atlético Nacional. La prensa vacateña que viene viendo a Armani hecho un desastre. Porque así lo dicen sin poderse siquiera a Colorado. Armani hecho un desastre. Ha nació al jugando horrible. Así lo dicen sin poderse a Colorado. Pues les voy a aceptar que Armani es un desastre y que Nacional está jugando horrible. Pero los elimino a ustedes, señores periodistas de Bogotá. Ese mensaje va para quién? Para la prensa vacateña. Para ellos, los amigos de ahí me contaron, me dijeron, me contaron, sí, me contaron. Además, espero que esta victoria de Nacional hoy, este avance del equipo verde sirva para aliviar la crisis profunda en que está el equipo atlético nacional. Porque está en crisis, está en crisis. Me contaron que cachetearon, le hicieron una gavilla entre Magneli y Bargüen, Aldo León Ramírez y Matheus Uribe Arrueli y lo cachetearon. ¿Oíste quién dijo eso? ¿Lo viste? No, me lo contaron. La prensa vacateña, señores de Bacatá, se quedaron sin final. Me da mucha pena con ustedes a quienes quiero tanto, pero, pero, les va a tocar ver la final en Cali y en Medellín. Bueno, señor, seguimos en el debate. Bueno, ahora vamos a la otra tola, a la roja. En Medellín va a estrenar técnico. Esta semana sucedió algo, pues, que pocos se presentan en el fútbol, nombrar un técnico y en menos de 24 horas decirle que no va. Y nombrado otro técnico para el plantel. Es el caso del Medellín con el nombramiento a última hora de Juan José Peláez, que ya ha sido técnico del Medellín. No ha ganado nada. Vamos a ver si esta vez sí se le da. Qué lástima por Wino, hombre, que han perdido un comentarista de saco. A ver, señor Osorio, buenas noches, bienvenido. Y lo hace muy bien. Le doy gracias a Dios por todo. Y, hombre, voy a utilizar solamente 10 segundos para... ¿Para qué? Para llevarle la contraria a González, porque acaba de utilizar una política revanchista. Ojo, que todavía no ha ganado el título. Y ya está cobrando, utilizando la política revanchista sobre algunos periodistas de Bogotá, que no sé qué dijeron. Pero resulta que, sí, esta semana... Sí, sabes qué dijeron, porque vos lo escuchaste. No te hagas aquí el giro. Esta semana... Y llamabas a tus colegas bogotanos. ¡Oíme! ¡Contame qué te contaron! ¿Cómo es la crisis de acción? Para ese carro de bomberos, que todavía no son campeones. ¡Páralo! El domingo hablamos. El domingo sacamos el carro de bomberos, tranquilo. Sí, hay que sacarlo. Sí, claro, hay que sacarlo el domingo, pero el domingo, tranquilo, el domingo. Hay siete días todavía. Bueno, resulta que en la semana, Independiente Medellín o los directivos, yo creo que ni el presidente, dudo que el presidente, fue una imposición de un señor que es el que manda en Independiente Medellín por estos días en una comisión técnica llamado Tucho Ortiz, porque me gusta decir las cosas por su nombre. Y él impuso el nombre de Fabio Martínez. Fabio Martínez es un técnico de ponifútbol, así lo grafico, de ponifútbol, de ponifútbol. Entonces, la gente se enojó, el 99% de los hinchas de Independiente Medellín, y me incluyo allí, nos enojamos porque es que no hay derecho, no hay derecho. Sube el día mal o bien, técnico reconocido internacionalmente, para que vengamos de un momento a otro a presentar, sin caérsele la cara de vergüenza a los directivos, a un señor Fabio Martínez, que lo máximo que ha dirigido es un equipo por allá de una categoría, puede que superior al ponifútbol, eso es todo. Entonces, no podemos irrespetar a una afición, que es la que llena siempre el estadio, que va en número de 25 a 30 mil por partido, y esa afición tiene derecho a exigir, y esa afición se pronunció. Y dijeron, no, nosotros nos sentimos abofeteados y respetados por los directivos, porque no es posible que esperaban o a Juan José Peláez, o esperaban a Jaime Lapava, o esperaban, en el caso mío yo esperaba, si fuera el local, si fuera técnico colombiano, esperaba mínimo un Leonel Álvarez, o esperaba un técnico internacional al señor Eduardo Domínguez, porque Eduardo Domínguez es de las Entrañas Rojas, estuvo en Independiente Medellín como jugador, es de la Escuela de Bianche, es un técnico serio, y con un buñuelo y dos bananas vino aquí con Huracán, y estaba pasando dificultades atlético nacional, porque echan a un calvo sagro central, me acuerdo muy bien, y la estaba pasando nacional con un equipo tan limitado como ese Huracán, pero que tenía muy buen técnico Eduardo Domínguez, que creo que hoy está dirigiendo a Colón de Santa Fe. Entonces, esos eran mis candidatos, un Leonel Álvarez, porque a Leonel Álvarez lo sacaron por la puerta de atrás, y ojo, a Leonel Álvarez no se me olvida, y no se les olvida, señores directivos, que ustedes lo sacaron siendo campeón, campeón, como que no les sirve ser campeón, y entonces de la noche a la mañana van nombrando a cualquiera, a cualquiera, y entonces apareció solamente el 1%, el 1% de contradictores diciendo, pero es que todo hombre merece la oportunidad, sí, pero en su momento. Ahora, si los señores querían, a como diera lugar, imponer o poner en un cuerpo técnico al señor Martínez, póngalo de asistente, como ahora ya lo pusieron. Entonces, tuvieron que reversar, tuvieron que reversar, y sintieron la equivocación, y ahora hicieron lo que nosotros habíamos dicho, que era nombrar al señor Martínez, a quien querían imponer como asistente, pero Juan José Peláez, el técnico. Y aplaudo lo de Juan José Peláez, porque es un técnico de los nuestros, conoce la interna de Independiente Medellín, conoce la plaza, conoce la afición, y la gente lo quiere. Así que bienvenido, cabezón Peláez, a Independiente Medellín. Y no sé si habrá perdido un gran comentarista, no sé, porque a mí no me gusta a él mucho como comentarista. Me gustas como técnico, Juan José. Bueno, esperamos que sí, con Medellín no pasó nada, espero que esta tercera oportunidad. Muy grave, señor director. Espere, a ver, espere, con el cirujano del comité de Augusto Velosa, hoy le tocó a Nacional, dicen que el que gana es el que goza, eliminamos la derrota de Millonarios. Felicitaciones a la gente Nacional, Millonarios creo que hizo una muy buena oposición, buen trabajo. En Bogotá en la transmisión, creo que todo el grupo de Rafa Gordillo como gran figura, de Armani, fue por algo, y terminó el primer tiempo y todos votamos por Armani. Y en la etapa complementaria sacó dos fundamentales a Armani. Yo creo que la gran figura en esta serie de regreso fue Armani, lo que significa que Millonarios no solamente esperó, sino que también propuso juego ofensivo. Ahí va el proceso, esperamos que ese proceso que tiene Nacional, de seis años o siete años con dos técnicos, pues otros equipos en Colombia lo copian, Millonarios y Medellín y Deportivo Cali, les cambie técnicos cada seis meses, y eso por supuesto cuando va a coger un proceso. La muestra está en Nacional, con procesos, títulos, continuidad, y esperamos que Millonarios ahora con un excelente técnico como el ruso, continúe este proceso que me parece va muy bien. Bueno, y de Medellín, es que lo de Medellín dio escalofrío a mitad de semana. No solamente porque este señor fue traído por el Tucho Ortiz, que cosas equivocadas está haciendo en Medellín como asistente, como asesor, mejor, como asesor de la Junta Directiva. Se trae este señor Martínez, desconocido de Ibagué, y lo mete a trabajar las divisiones menores del Medellín. Las divisiones menores del Medellín, oye, da risa. ¡Qué pena! Entonces, no existe, Rafa estaba haciendo un análisis de la Liga Antioquenia de Fútbol, Medellín no tiene equipos en la categoría juvenil, Medellín no tiene equipos en la categoría sub-17, en muchas categorías de la Liga Antioquenia, y donde tiene equipos en categoría está mal en la tabla de posiciones. Entonces, van a premiar a este señor, lo iban a premiar como técnico del equipo profesional, eso no puede ser. ¿Y sabe a quién iba a llamar como asistente técnico? ¿O lo llamó? ¿Lo alcanzó a llamar 24 horas? A Carlos Gureso, un ecuatoriano que era el que trabajaba con su bel día, el sistema defensivo del Medellín. ¿Cree que iba a llamar al Ligio Pijao? No, no, pero el peor sistema defensivo del país es el de Medellín. Eso era imposición, no era quien lo llamó, fue imposición. Bueno, imposición. Lo del señor Carlos Gureso. Carlos Gureso iba a ser el asistente técnico, el que trabajaba con su bel día, el sistema defensivo del Medellín. Háganme el favor. Ahora viene Juan José Peláez, que hace unos días, unos años atrás lo operaron de la columna, decía, no puedo volver a trabajar técnicamente, no puedo volver a trabajar en el campo, espero que ahora sí pueda, está feliz de volver, aunque en días atrás dijo, estoy contento con ser comentarista en televisión, porque en televisión nunca pierdo, nunca pierdo, nadie me critica, entonces estoy tranquilo acá. Aquí pierde cuatro partidos y se tiene que ir. Aquí, aquí la cuestión. Profesor Peláez, yo sé que se llega. Aquí un técnico pierde, cinco partidos son 15 puntos, o sea, ya perdió la mitad, si no gana cinco partidos, lamentablemente un técnico en este sistema... Sí, pero dejémoslo llegar, pues, dejémoslo llegar siquiera. De todas maneras, el miércoles llega por la tarde, por la noche, Rafa, el jueves, comienza a trabajar con el equipo profesional, ya pidió dos centrales, un lateral izquierdo, un volante recuperado, un volante armador y un delantero. Ya pidió jugadores el profesor Peláez, que recién hasta por la tarde firmó el contrato, sobre las cinco de la tarde más o menos firmó contrato. ¿Qué jugadores, le pregunto ya para finalizar a Fabio Martínez, qué jugadores o cuántos jugadores del sub-15 le han llamado a la Selección Colombia al Medellín, de la sub-17 le han llamado? ¿Ni un jugador? Le llaman a Nacional, cuatro jugadores, le llaman a Envigado, le llaman a Chucho Ramírez, le llaman a Río Negro y Medellín, que otrora fue potencia en disisiones menores. Hoy da risas. A esa persona que maneja la sub-20 disisiones menores de mí, le iban a llamar para el equipo profesional. Profe, don Raúl, no se deje meter más los dedos en la boca del Tucho Ortiz. Tucho, es el hombre equivocado en contrataciones. Sacamos esta semana a Javier Álvarez al aire, ¿y qué dijo? Trajo los cinco jugadores, cuatro jugadores del Envigado sin la autorización de Leonel Álvarez. Y Javier estaba en esa junta técnica. Como no lo respetaron, Javier, él salió. Él salió porque... Y lo que quiso hacer en gana Tucho Ortiz manipulando las contrataciones del Medellín. Don Raúl, por favor, don Raúl, por favor, y presidente, ojo visor con esa persona que tanto daño le está haciendo el Medellín. Yo sé cuál es la bronca con Tucho Ortiz. Y si va a seguir el cuento contra Tucho Ortiz, que es un venerable señor y una persona seria, yo voy a decir por qué la bronca contra Tucho Ortiz. Y no puede ser que le achaquen a Tucho Ortiz los males del Medellín cuando Medellín tiene un presidente y un dueño, un hombre que pone la plata y un hombre que toma decisiones. Y le van a echar todos los males del Medellín a Tucho Ortiz. Yo sé por qué es la bronca. ¿Quién lo voy a contar? ¿Quién contrató a los jugadores del Medellín? ¿Quién contrató a los jugadores del Medellín? ¿Qué dijo Javier Álvarez al aire? ¿Qué dijo Javier Álvarez? porque en la parte de los porteros el señor González tomó las banderas del medallo el señor González muy bien, lo felicito para defender a un tipo que no tiene defensa como Tucho Ortiz ninguna bandera, estoy exigiendo respeto para un señor que se ha ganado el respeto y ustedes dos no pueden convertir a Tucho Ortiz en el culpable de todo lo que pasa en el Medellín dejamos claro, lo estamos criticando por sus ejecutorias como persona no tengo nada con el señor Tucho Ortiz son sus ejecutores porque eres una persona pública yo lo sé y si siguen hablando mal de Tucho lo voy a contar lo único que le digo a don Raúl es que tenga mucho cuidado porque al paso que va a ustedes le van a poner de director técnico al indio pijado y eso no puede ser Juan Diego Arroyave, a ver, como vio hoy al verde Atlético Nacional, lo veo feliz muy buena noche Rafa, saludo especial para usted para todos los televidentes es que la noticia es que el nacional es finalista de la liga Águila es finalista, es que la noticia es esa la noticia es, acaba de eliminar a millonarios y la final va a ser verde Deportivo Cali, Atlético Nacional Atlético Nacional Deportivo Cali entonces esto se demuestra que el nacional sigue demostrando se sigue dando que hablar en el torneo cuando clasifica estas instancias con un muy buen porcentaje está en buena diferencia en números con relación al segundo que era Deportivo Independiente Medellín y fue puntero durante gran parte del torneo esto rubrica la campaña que hace el técnico Reynaldo Rueda con este equipo que a veces de pronto deja por ahí algunos insabores pero miren, sigue ganando y es finalista hoy el partido metamillonario es complicado estaba difícil el tema porque el técnico nos parece trató de plantear un fútbol muy interno muy interno de toque cuando la cancha no permitía esto la cancha con la temperatura el problema de tanta lluvia no permitía que la cancha estuviera en condiciones para que el equipo desarrollara ese fútbol entonces cuando llama y no y la cancha en el segundo tiempo se prestó las variantes fueron determinantes para el triunfo de Nacional las variantes el ingreso de Nieto el ingreso de Rodin Quiñones otra vez aparece el Tumaqueño ahí protagonizando jugada de gol el cabezazo en el travesaño y luego la entrada de Dayro Moreno acompañando la jugada para que también con golpe de cabeza definiera y le diera a Nacional el paso a la fase final entonces así que veremos qué pasará el próximo miércoles en el estadio de Palma Siga con el Verde y el próximo domingo acá en el estadio Atanasio Girardot solamente una una observación referente al tema de técnico del Medellín de pronto hay que mirarlo también desde una óptica no será el tema económico el que también primaba ahí y el nombrar a este señor a este Fabio Martínez que no tenemos nada contra él yo personalmente no tengo nada contra él no lo conozco siquiera pero me parece que no era el más idóneo no era la persona como adecuada para tomar una decisión como la que tomó la gente del Medellín la cual tuvo que reversar pero lo dejan como asistente del técnico José Peláez qué quiere decir esto que él va a estar trabajando ahí con el técnico y muy seguramente también tendrá algún mando algún poder para dirigir y plantear algún sistema táctico en el cuadro escarlata de la ciudad de Medellín así que señores aquí se vive mucho el fútbol con intensidad el meridiano del fútbol pasa por el departamento de Antioquia por eso en la tabla de reclasificación tanto Nacional como Medellín son los líderes bueno seguimos en el superdebate y a esta hora le presentamos a Hernando Enrique Aguilar el gitano de la sabrosura usted todavía tiene el corazón invagirado o no señor gitano bueno no solamente yo lo tenemos todos los antioqueños que vivimos y luchamos por esta Antioquia aguerrida Bajirá es Antioquia y Antioquia defiende lo suyo acomode el lugar señores y señores muy buenas noches hoy me ven tengo mis alcahuetas verdes porque me es muy placentero se me olvidaron las mías darle la bienvenida a dos equipos verdes que van a participar en la gran final del fútbol profesional más gente al escuadrón oiga pero brotaron de las piedras hoy el ingreso de Atlético Nacional hoy está ratificando el momento por el cual está pasando el primer equipo del torneo de fútbol profesional colombiano felicitaciones a los muchachos de la capital de la república tiene un buen equipo millonario indudablemente hizo lo indecible por lograr este paso que tenía que ser en su fuero lo mejor que a que pudiesen aspirar no lo lograron porque se encontraron con un nacional también aguerrido que planificó y que llevó hasta que en el momento preciso el señorito Dairo volví la metió un aplauso especial teño por aquí una mención especial extraordinaria no solamente para Dairo Moreno que ha ratificado con creces el valor de la inversión que se hizo en él con la ilusión justamente de conseguir estos estos resultados que ha conseguido a fe que lo ha logrado y con con letras destacadísimas al igual que Armani Armani para taparlos y Dairo para meterlos un par de paradigmas que en el terreno de juego le han dado la fanaticada de Atlético Nacional muchos muchas satisfacciones yo creo que esos muchachos merecen una una mención especial en lo que va del torneo porque a ellos indudablemente se debe el que hoy Atlético Nacional esté donde esté así que mis queridos amigos esto comienza es rapidito prepárense porque lo que viene es también puro sabor verde los muchachos que vienen del Valle del Cauca y los de Santiago estarán precisamente jugando la final del fútbol profesional colombiano ustedes gócense el super debate el gitano dijo algo bueno de Nacional estoy andonadano algo bueno de Nacional dijo todo lo voy a verte hoy y ya regresamos con ustedes para seguir hablando porque ya dentro de ocho días se jugará la final aquí en el Atanasio entre el Deportivo Cali y el Atlético Nacional Nacional Deportivo Cali una final verdoraga permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande vengo de las profundidades del planeta en una carrera de miles de kilómetros sin descanso para darle más calor a tu hogar e impulsar tu vida si me das la confianza de llegar a ti te doy la comodidad de estar ahí soy el gas natural de EPM y tú eres mi estilo EPM por ti estamos ahí del nueve al dieciocho de junio viví una gran fiesta en el diamante con la promoción días brillantes diamante bonos descuentos y experiencias porque medallo tiene su promoción de mitad de año del nueve al dieciocho de junio super astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el super astro participa en la priorización participativa del presupuesto de envigado y ayúdanos a planear el presente y el futuro de nuestra ciudad conoce las 55 iniciativas ciudadanas que el departamento administrativo de planeación sacará adelante en dos mil diecisiete gracias a esta herramienta de participación ciudadana infórmate y haz parte de ellas llámanos al tres treinta y nueve cuarenta cero cero extensión cuarenta y uno cuarenta y tres vivir mejor un compromiso con envigado hola colombia soy chris frum del equipo sky i know you're really enthusiastic about cycling in the tour de france and also nairo quintana that's why i'm really glad to announce that very soon the tap colombia by the tour de france coming to medellín do your best and be ready to live a true tour de france experience nos vemos pronto good luck to everyone cuando puedes hacer tus giros hacia nuestros más de dieciocho mil puntos gana a través de su red y en todo el país es más fácil estar cerca de lo que quieres ganar cerca de ti con el idea antioquia piensa en grande el idea participa en el puerto de Urabá megaproyecto detonante del desarrollo clave para la competitividad del departamento idea impulsa el progreso antioquia piensa en grande sex underwear sex underwear sex underwear diseño y confort para toda la familia sex underwear sex underwear tu marca interior sigue viendo el super debate por tele antioquia tv en grande estamos presentando el super debate los temas polémicos de lunes a viernes este debate en emisora claridad de todelar a propósito a esta hora estamos enlazados con emisora claridad para todos los hinchas del cuadro verde que salen del atanasio virardo puedan estar sintonizando el debate en los 10.20 del AM no olviden este debate es pura candela tres horas diarias lunes a viernes 12 del día a 3 de la tarde y todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín en todelar emisora claridad así que la final final del fútbol este miércoles desde Cali y el domingo en el atanasio usted la puede sintonizar en 10.20 AM de todelar bueno de todas formas Nacional sufridito como haya sido es el ganador y me parece que después de todo lo que ha hecho Nacional merece llegar a la final ya hoy esperamos quién era Cali o era el América resultó el Deportivo Cali que a la final es un equipo que por lo menos tiene más fútbol y veremos una me parece una gran final entre azucareros y los verdolaga señor Luciano por el bien del fútbol por profilaxis del fútbol tenía que ganar hoy el equipo que más fútbol jugaba de los dos que era Atlético Nacional no me ven a echar cuentos que Millonario es una cosa extraordinaria no es un equipo con demasiadas limitaciones y con una característica muy particular a 40 mil años luz de los estilos clásicos de Millonarios pegan hostigan golpean se tiran al piso hacen cualquier cantidad de trapisondas para quitarle el partido ritmo y ganó el equipo que hoy le puso interés de ganar y por fortuna del fútbol llegan a la final dos grandes expresiones del fútbol la del Deportivo Cali con unos grandes jugadores como Zambuesa como Roa como Benedetti como Orejuela y un Nacional que ya por lo menos creo que los televidentes todos sabemos quién es Nacional bendito sea el fútbol cuando quien lo juega bien es el que llega a buscar una corona a mí me parece que hablar mal de Millonarios un equipo que hoy lo dejó todo en el estadio Atanasio Girardot al que Nacional le ganó apenas sin sobrarle nada me parece un pecado el equipo de los Millonarios es un equipo ordenado bien manejado con un gran técnico campeón como es el señor Russo me parece que teniendo algunas limitaciones sí porque no tiene un 10 clásico y sin embargo es un equipo ordenado con buen juego con buen juego y que tiene y que tiene variantes también en defensa y en ataque a mí me pareció muy bueno el equipo de los Millonarios gran rival esta noche en el estadio Atanasio Girardot y lo desequilibró una individualidad llamada Dairo Moreno en efecto si vacío tenía Millonarios en ese campeonato suje de su volante armador y lo dijo el técnico en esos días no me contrataron un volante armador de la dimensión que requiere un equipo grande como Millonarios se trajo Alexis Zapata un paisa que fue sensacional en el envigado que se fue para Ludinese de Italia con 18 años que pasó al Sassuolo y al Perugia la otra de Perugia Millonarios el pelado no dio 22 años ya tiene el pelado Alexis Zapata no dio como volante armador Cofati el otro volante armador venezolano venía a jugar con su selección tampoco dio el nivel que se esperaba Millonarios fue lo único que le faltó al conjunto al Villasú pero me parece que va bien en ese proceso y felicitaciones repito nuevamente a la gente nacional me parece que uno de los aspectos que no se pueden obviar es la gran campaña que ha hecho nacional y que la rubricó con un Millonarios que también en la misma prensa de Bogotá se manifestó que era demasiado técnico para un equipo como Millonarios que le faltaba mucho refuerzo que había jugadores muy nobeles que no había mucha experiencia en este equipo y llegó más de pronto por las características de juego que impuso ese técnico ruso pegó a pegar explotar la pelota de pronto de ser fútbol mezquino la cancha hoy se le prestó a Millonarios para eso se le prestó es que hay que partir de esa base de que la cancha hoy no estaba para el fútbol de Nacional por donde llegó el gol por la vía levantaron la pelota Nieto el cabezazo de Rodin y vino el remate de Dairo Moreno también con golpe de cabeza entonces mire que fue por arriba tuvo que Nacional comenzar a hacer fútbol aéreo para poder llegar al arco de Millonarios entonces también hay que tener uno de lo otro digo que la campaña que ha hecho el equipo Atlético Nacional tenía que estar en la final o si no sería algo que rompería con cualquier esquema siendo que fue el líder durante todo el torneo de la Liga Águila bueno yo creo que cualquiera de estos equipos mis queridos amigos que llegaron a estas instancias estas en final tenían opciones y aspiraciones y todo el derecho a aspirar a ser campeones porque no decir que Millonarios no hizo lo que tenía que hacer y lo que hizo en el terreno de juego para aspirar a llegar a esta final y campeonar sería definitivamente torpe pensar que el equipo lo raro es que era lo contrario el equipo caleño no hizo también lo indecible es igual lo mismo que hizo el América lo mismo que hizo el Deportivo Independiente en fin todos los equipos que llegaron a estas instancias merecedores por eso lucharon por eso llegaron a esas instancias pero yo no creo que vamos ahora a quitarles puntos o a demeritar quiero decir la labor de uno o otro equipo no todos se prepararon para ser campeones pero no se olviden que el campeón es solamente uno y en suerte hoy tenemos a los dos verdes del fútbol profesional colombiano uno de ellos será campeón de pronto el fútbol o la suerte les puede acompañar el que mejor haga las cosas y tenga el poquito de suerte ese va a ser del campeón y el Nacional tiene pinta de campeón para este año pues claro lo digo yo Nacional hizo 49 puntos el Cali hizo 33 puntos la diferencia es enorme en la tabla de reclasificación o sea Nacional los barrió a todos hizo 49 Medellín hizo 42 y el Cali entró hizo 30 Cali hizo 30 en la fase regular hizo 30 yo creí que había hecho 33 me equivoqué imagínese Medellín tomó 12 el Nacional hizo 49 y el Cali 30 o sea van a jugar el de 49 puntos contra el que hizo 30 o sea uno espera que haya justicia y equidad en el fútbol aunque casi nunca se da pero esperamos que se dé porque Nacional sí me parece a mí que por donde lo vean es mucho más equipo pero claro los partidos hay que jugarlos y hay que jugarlos hasta que el árbitro pítenos y no mire cómo le sucedió esta noche a Millonarios en el minuto 92 ya Nacional cerrando el partido hizo el gol vamos a hacer la pausa y la pausa la hacemos a nombre de Excel Tienda porque en Excel Tienda tenemos solo marcas originales originales en zapatos deportivos como este Converse que le estamos mostrando hoy y que usted encuentra en las diferentes tiendas de la ciudad mire esta belleza mañana voy a Excel Tienda que me dé un crédito porque este zapato me lo tengo que poner también en marca Converse este también es de la colección de Converse otro diseño original nueva colección Converse mire como para usar con corbata espectacular este es el Converse tradicional para lucir versátil y joven estamos con Excel Tienda los consiguen Excel Tienda nuestras tiendas de Mallorca Puerta del Norte premio Plaza de los Molinos Unicentro en el Diamante también estamos en Camino Real ahora también en San Diego local 1215 y en el Parque Comercial Florida local 99 315 Excel Tienda y Soy Digital impresión digital en gran formato todo en publicidad y decoración de locales comerciales Info 444 70 71 de Soy Digital y colchones Bin Bin somos fabricantes pioneros en el mercado colchones ortopédicos semiortopédicos acolchados con pilo y base para cama cortinas cama para su mascota reparaciones en general colchones Bin Bin a su gusto y comodidad en la carrera 50B número 66 66 en Medellín Info 516 23 39 y en el 311 335 98 83 que colchones ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande nuestra vera necesitaba una vía porque para nosotros una carretera vale mucho entonces Cristian en un imaginario simple nos pintó su vereda y dijo que soñaba una carretera para que los niños no llegaran enlodados a la escuela yo viajé a los 4 años y yo vi la carretera yo pensé solamente en eso trascenderá para la historia de que un niño Cristian pintó un imaginario y que un joven alcalde creyó en ese sueño y hoy es una hermosa realidad Antioquia piensa en grande del 9 al 18 de junio viví una gran fiesta en el diamante con la promoción Días Brillantes Diamante bonos, descuentos y experiencias porque Medallo tiene su promoción de mitad de año del 9 al 18 de junio Días Brillantes Diamante Hola Colombia soy Chris Froome del equipo Sky I know you're really enthusiastic about cycling in the Tour de France and also Nairo Quintana that's why I'm really glad to announce that very soon the Tap Colombia by the Tour de France coming to Medellín do your best and be ready to live a true Tour de France experience nos vemos pronto good luck to everyone con el idea Antioquia piensa en grande el idea participa de Hidroituango megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia un proyecto de EPM la Sociedad Hidroeléctrica Hituango idea impulsa el progreso y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Superastro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro por economía garantía y calidad tu marca de herramientas Hidroeléctrica una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas Hidroeléctrica una herramienta de calidad sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Superdebate y ya tenemos los números del campeonato las asistencias el equipo más taquillero el goleador ahora del torneo ya le vamos a decir quién es y cuántos goles ha marcado todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez buenas noches buenas noches Rafa Guglina les presentamos el termómetro hablamos hoy de las asistencias en la segunda fecha de las semifinales del balompié de nuestro país buena presencia de público en los dos estadios que se jugaron la semifinal de la primera en Medellín 38.251 y la segunda en el estadio el Deportivo Cali con 18.914 espectadores y ya lo dijo usted Rafa el goleador del campeonato hasta el momento es Dairo Mauricio Moreno con 13 goles el acumulado está de la siguiente manera primero en Medellín 562.198 segundo en Cali 411.670 tercera en Bogotá 387.717 el equipo con más asistencia Don Luciano es Atlético Nacional 292.397 espectadores los resultados de la semifinal Cali 2 América 0 Nacional 1 Millonario 0 y la gran final del balompié de nuestro país se va a cumplir el próximo miércoles empezando en el estadio Deportivo Cali a las 7 de la noche Cali enfrenta a Nacional y el próximo domingo a las 7 de la noche también Nacional enfrenta al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot y los partidos van por ambas señales de televisión tanto señal abierta como la señal cerrada es todo Rafa Gol Linares gracias Carlos Arbeláez un paréntesis porque esta semana jugó la selección Colombia empatamos 2-2 con la selección española Valcao García volvió otra vez a reaparecer con el gol esto es importante y también Colombia va a jugar contra Camerún la próxima semana vamos a tener a Colombia nuevamente en partidos de preparación por fin jugamos con una selección digna con una selección de nombre aunque estuvo la selección de nombre pero sin nombres pero igual se empató los dos y ese es el proceso porque ya vienen las eliminatorias nuevamente al mundial y el próximo martes enfrentamos a Camerún señor González como le pareció la selección bueno pues que dicen los partidos amistosos hombre que dicen los partidos amistosos para que sirven yo no sé sinceramente para que sirven es muy bueno como resultado empatar la España campeón mundial de fútbol campeón de la Eurocopa es muy bueno como resultado pero que uno voy a sacar la conclusión que ya cuando volvamos aquí a al cono sur a buscar el cupo a Rusia ya estamos hechos no no me parece un buen resultado pero solamente hasta ahí no a mí en cambio me parece que los partidos de preparación son importantísimos no solamente por los rivales porque en este caso España tenía algunos jugadores muy reconocidos David Silva Iniesta entre otros estaba Piqué también y aparte de eso para mirar jugadores de Colombia mire que Falcao García hacía rato no estaba con Colombia y hacía dos años no hacía gol importantísimo que Falcao García haya vuelto al gol y que haya estado nuevamente en la selección lo otro para experimentar jugadores en algunas posiciones caso por ejemplo Davinson Sánchez Davinson Sánchez sabemos que es un gran jugador que lo quieren varios equipos de Europa pero en la selección en los 45 minutos que le dio Pekerman no le fue bien y por eso lo cambiaron para el segundo tiempo así que los partidos si sirven para experimentar y para mirar en qué nivel están algunos jugadores y usted busca Davinson Sánchez por 45 minutos para decir que es muy malo como usted solamente tiene una carabina para disparar no se fija que yo advertí y dije es un gran jugador lo quieren varios jugadores de Europa lo quieren varios equipos de Europa pero le fue mal y mire a uno que le fue bien en el segundo tiempo Giovanni Moreno por ejemplo entró en la etapa complementaria excelente Giovanni por ejemplo y que uno dice porque estar en China no los miran él dijo Pekerman no lo he dejado de mirar en China bueno el próximo martes a la 1 y 30 de Colombia ahora en Getafe el partido Colombia contra Camerún para seguir experimentando más cambios en nuestra selección siguen siendo los partidos de fogueo los que determinan muchas veces el nivel de muchos jugadores si están o no para la selección mire ese partido como reencaucha Falcao y como Falcao dice estoy aquí para aportar a la selección y para volver a ser el ídolo goleador que siempre he sido cuando tengo la camiseta puesta de la selección el caso de Giovanni Moreno mire que en este compromiso se vio un muy buen segundo tiempo de Giovanni Moreno con la nota Augusto y creo que deja ahí para pensar al técnico Pekerman sobre si lo debe mantener también en convocatorias ya para la competencia deliminatoria para el Mundial de Rusia así que los partidos son importantísimos y más estos partidos frente a selecciones que son de altísimo nivel como la selección española que dejan a una selección Colombia pues con un buen plus con ese empate y ahí pensando al técnico sobre jugadores que implementó y que utilizó a ver si el nivel se acomoda para futuras confrontaciones bueno mi hijo Lucio me extraña que usted que juegue boxeador desconozca la importancia de un buen sparring boxeador si le metió las manos a más de uno a más de uno lo puse a besar la dona bueno un buen sparring mi querido Lucio te exige y te obliga a una mejor preparación para la exigencia de la confrontación final entonces me extraña que digas que eso no sirve nada un partido de fogueo por decirlo así Colombia bueno hizo lo que tenía que hacer futbolísticamente a mí particularmente me gustó el desempeño de los muchachos en la cancha mostró Falcao que está en su racha goleadora viene haciendo goles en cada partido con su equipo volví la metió yo creo que todavía tenemos mucho para dar en esta selección bueno eso esperamos nosotros que a Colombia le vaya bien que estos partidos pues para que ir acomodando la gente porque es que se necesita mucho recambio sobre todo porque estas finales son muy extensas para el mundial o sea que pasa el tiempo y hay jugadores que se lesionan hay jugadores que están en un buen nivel hay otros que no y el técnico siempre tiene que escoger los jugadores y debe escoger los jugadores que están en el mejor momento pero uno llamando a Armero el director de las coreografías de la selección Colombia eso no es serio Peckerman si porque tenía Fabra pensé que iba a utilizar a Fabra al no llevar a Farid Díaz quien es el reemplazante natural el señor Fabra pero porque Pablo Armero no está para la selección Colombia si él lo sigue llevando y en los partidos que vamos a ocupar la eliminatoria ese va a ser el boquete pero por ahí entra siempre es titular siempre es titular y que conste que la gente nacional no está porque estamos en finales jugando cosas muy serias y no propiamente amistosos no le llamaron a nacional solamente le llamaron al Deportivo Cali llama la atención eso dos jugadores dos jugadores uno que es suplente del mismo Deportivo Cali pero el otro titular el arquero el arquero titular del Deportivo Cali lo hizo bien mina ¿no cierto señor Osorio? usted que pudo ver el compromiso también por la idea no se puede calificar una persona porque vaya a debutar hombre que diablo que haga que juegue para ver de qué es capaz de enseñarnos y verlo siempre dice cierto Osorio pero sabe que si podría el técnico tener en cuenta el caso de Fran Fabra porque si bien el puesto de laterales está tan escaso me parece que una alternativa sería este muchacho de Boca Junior para buscar un reemplazante no sé por qué se acercó a Pablo Armero si fue que ha recuperado su memoria futbolística o si es que anda muy bien en Brasil en fin es lo que no se sabe pero seamos sinceros muchachos David Machado hoy merece una oportunidad en la Selección Colombia jugador lateral izquierdo en Colombia con esa salida con esa profundidad me parece que merece la oportunidad estamos de acuerdo ese chico debe estar en la Selección Colombia así como se le da la oportunidad a todo el mundo a ese pelado también se la pueden dar pero bueno sobre todo por la pegada que tiene sí, claro debió no haberlo expulsado en el partido anterior pega lindo y cómo le parece Pedrito Franco lo que queda de Pedrito Franco pero salió damnificado y cómo le parece Andrés Cadavide no qué montón de exquisitos la pelota es un cristal en los pies de esta gente sí, es un cristal y se deja manejar como un cristal el esférico en los pies de estos muchachos tan buenos para jugar como los que tienen millonarios bueno de todas maneras a ver esperamos el partido el partido con Cali no va a ser fácil señor González no, no va a ser fácil nunca es un partido complicado complicadísimo porque te repito el equipo más parecido en su fútbol a lo que hace Nacional se llama Deportivo Cali el equipo que más toca la pelota parecido a lo que hace Nacional se llama Deportivo Cali es que el Cali tiene muy buenos jugadores tiene jugones como dirían los españoles porque tiene a Benedetti que está en un momento exuberante es el que está haciendo los goles partiendo desde atrás Zambuesa Roa así que tiene muy buenos jugadores en la mitad así que podemos ver una gran final podemos ver una gran final por ese lado pero con graves pero oiga porque es que entre otras cosas un paréntesis el fútbol el meridiano siempre pasa por acá la final del fútbol el año pasado fue a esta altura Medellín Junior y ahora es Nacional Deportivo Cali si no estoy mal llamo se lleva aquí Medellín 12 finales consecutivas 12 finales consecutivas el problema es el Deportivo que es la zona defensiva en los dos centrales hay una descompensación del Deportivo Cali en la zona de centrales bueno y tenemos Pensando Grande a ver la pregunta de Rafa Pensando Grande fácil para los televidentes ¿cuál fue el primer campeón de Copa Libertadores y cuál es el último? o sea el actual la respuesta la tiene un hombre del humor Fortaleza buenas noches ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa soy Fortaleza y el primer campeón de Copa Libertadores fue Peñarol y el último pues el Nacional señoras y señores aquí aprendemos Pensando en Grande con Rafa venga para acá Fortaleza esa es la respuesta usted siempre ha sido como mentirosito no 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 lo que acabo de decir es verdad es verdad eso sí es verdad es verdad también una exageración a ver no 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 acaba de llegar del pueblo mío un pueblo mío que es muy peligroso eso es más peligroso que una suegra marihuanera allá roban mucho en estos días compré una 4x4 y me la roban en un 2x3 uy como le parece oiga usted no usa lajas pero se usa el collar de arepas como paisa sí claro claro esto es una como un símbolo a las que me he comido sí en la casa me dan entonces voy poniendo una ahí la arepa sí la arepa dale cambio allá a Rafa Gol con los muchachos bueno Rafa Gol vamos con los muchachos pues de acá desde la ciudad de Medellín tan charro tan charro necesito saber qué hago bueno ahí estaban los campeones el primero fue el Peñarol efectivamente de Montevideo Uruguay y el último es el Atlético Nacional hasta que en diciembre se corone el nuevo campeón ya nacional que fue eliminado del certamen pero si Nacional es campeón dentro de 8 días gana Cupo va a ser Colombia 1 el año entrante en Copa Libertadores y además tiene la reclasificación por todos los lados pues Nacional tiene en este momento como 57 puntos más o menos en el total en el global de lo que ha hecho lleva ya como 57 puntos entonces pues y eso que es un equipo en crisis es un equipo en crisis profunda pero profunda ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? Juan Diego usted sabe quién lo dice equipo en crisis ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? crisis crisis el líder ¿a quién llamaba usted para que le informara de la crisis de Nacional? ¿a quién llamaba? ¿a quién llamaba? desde Bogotá y desde Bogotá ya habían determinado que esta es una crisis que no tiene reversa en Atlético Nacional bueno sigamos en crisis pues no puede estar en crisis si ha hecho 58 puntos a esta altura ¿quién dijo que estaba en crisis? pues en crisis si estuvo en la Copa Libertadores porque lo eliminaron en crisis estuvo también en la Copa Sudamericana porque lo eliminaron pero en la Liga no en la Liga no pero 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 es que en Copa Libertadores en Sudamericana en Copa Colombia es un solo Atlético Nacional no puede haber un equipo en crisis profunda con cachetadas incluidas al técnico para que venga para que no esté en crisis entonces sigamos en crisis cuando en Bogotá hablaron de crisis señor González fue cuando la salida intempestiva del presidente del Atlético Nacional ahí fue cuando hablaron de crisis el por qué salido del Atlético Nacional y nadie dijo nunca nada porque nadie supo nada nunca supo nada ah bueno nadie dijo nada porque no tenían el más mínimo argumento en Bacatá para hablar de la crisis de Atlético Nacional ve hombre y un saludo a Mario Banemera hombre Marito Marito te queremos en Atlético Nacional y esta clasificación Marito ante Torado Millonarios también te la dedicamos a ti Marito yo creo que ellos no hablaron de crisis hablaron más bien de un momento malo en Armani antes de llegar a semifinales porque ahora fue determinante determinante en los dos partidos allá y acá Armani Nacional Armani Nacional que decían que Nacional no andaba que estaba mal que andaba muy mal para esta fase muchos dieron la final Millonarios América y cuál es la final Deportivo Cali Atlético Nacional quién inyectó lo del Cali es la pregunta sería Pautazo el asistente o sería Héctor Cárdenas Pautazo porque este 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 el fútbol que está mostrando el cuadro Deportivo Cali sorprende y deja en una instancia muy superior jugadores que entran en un gran nivel para llegar a estas instancias así que se descartó un Deportivo Cali que venía de menos a más y mire Nacional rubricando la campaña que ha hecho pero bueno esperemos un momentico porque tenemos ya los hinchas de corazón al final del juego así hablaron sobre el triunfo de Nacional sobre Millonarios con Elkin Labo figura de la cancha Excel Tienda consigue todos los tenis zapatos acretos sin cuota inicial para Elkin Blanco Elkin Blanco Armán y Dairon Moreno marcaron diferencia con este equipo Atlético Nacional Señor felicitaciones le entrego estos espectaculares tenis y mire la marca para que cachaquee el fin de semana usted es papá y yo ahí está señoras y señores estos espectaculares Converse ¿de cuánto calza? 42 tiene el pie como grande si no le da la talla Centro Comercial Unicentro allá en Excel Tienda consigue estos tenis son chéveres ¿cierto? estos Converse ¿cuándo está? Buenas Converse gracias por el regalo y bueno ya contento por el gran equipo que logró ¿cuándo hizo el gol Dayro qué pensó o pensaba que suya se viera a final? estaba ya punto final pero tenía la fe que íbamos a marcar y bueno se nos dio ese gol Dayro estuvo muy atento consiguió rebote y pudo marcar la victoria se ha ganado la titularidad con el equipo Atlético Nacional y la figura de la cancha Sex Underwear el jugador más deseado hay una que hay aquí unos boxers señoras y señores el jugador más deseado de esta semifinal del fútbol colombiano aquí hay un kit familiar para todas en la familia y es una línea deportiva ¿están bonitos? ¿cierto? me surtido me surtieron está surtido señor oiga ¿qué piensa el momento que voy a poner este Atlético Nacional? bueno contento por la confianza que me ha venido brindando el profe y bueno ya estamos a los partidos de lograr el objetivo y es que las cosas puedan salir bien y poder conseguir ese tipo de lo que queremos grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo vea que tan bonito ¿dónde lo va a poner? en el apartamento gracias Rafa Gol por los regalos se ve que usted ve el programa cuando tengo la oportunidad los veo me río un poco con Luciano ¿por qué? ¿qué te hace Rey Luciano? sufre mucho Luciano pero bueno me mando un abrazo y un saludo señor que Dios lo bendiga ya se ganó el corazón de esta hinchada del dólar bueno hay que seguir trabajando seguir haciendo las cosas bien y bueno es importante ya que estamos a un paso de poder conseguir ese título y bueno Dios quiera hacer los cuidados el beso de nuestro modelo mentiras es una broma pesada que Dios lo bendiga señor bueno gracias un abrazo a todos está en el top de los mejores jugadores de Atlético Nacional en esta semifinal del fútbol colombiano Franco Armani Tyro Moreno el gol el Kim Blanco le hicimos el reconocimiento al jugador don Rafa Colinas alegría colectiva en el pueblo antioqueño uy mira papá hijo opinión no no ah el hijo cierto si mi hijo otro pico otro pico opinión opinión muy sufrido pero ganamos ganamos padre hijo que dice el hijo excelente demostrando la jerarquía le va a tocar superarnos dentro de 100 años o mil años a los rolos usted que dice joven no el partido es muy bueno excelente guerriado y el señor que es con usted papá señor padre opinión mejor equipo de Colombia y por algo somos el quinto mejor equipo del mundo usted que dice niña bonita somos las mejores porque siempre vamos a ganar dame un besito que Dios me la cuide hermosa opinión que el nacional jugó muy bien y fue el mejor íbamos por la 16 dos robin quiñones ese cabezazo ah no 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 opinión primo yo le enseñé a cabezar al primo muy sufrido muy sufrido el partido pero ustedes que son ustedes que son amantes amantes un besito besito opinión opinión vamos por la 16 desde el 89 yo joven opinión excelente excelente el partido sufrido pero bueno señoras y señores finalistas del fútbol colombiano atlético nacional y saludamos ese hincha de corazón que se mojó y siempre tuvo la fe porque se le ganó a millonarios que dice usted joven papito ahí salen los duros llegaron los guapos se visten de verde que equipo será voy a saludar el hincha de corazón hola memo mira este peinado opinión bien bien felices contentos que alegría la que nos da hoy el atlético nacional y bueno nos mojamos pero salimos felices del estadio usted que dice presidente de la asamblea vamos por la nueva copa que viva el verde que viva el verde que viva nacional señoras y señores un niño opinión del partido muy bien gracias a nacional por esta alegría volvimos a ganar vamos a ganar la final que bien hombre amiguito choque esos cinco opinión nacional jugó muy bien pues yo yo no vi el gol pues porque no lo viste no estaba yo estaba mirando a mi papá como que usted está mirando a mi papá pues yo estaba mirándolo como que y ahí mismo que grite el gol yo como que a ver yo sigo entrevistando al papá muy opinión partidazo siempre arriba de millonario siempre siempre muy bien vamos a quedar campeones este año otra vez usted que dice niña bonita demostrando todo lo que dice el campeonato y usted que dice demostrando nacional lo que es y lo que hizo todo el año va para campeón señoras y señores de franco armán y él mentiras mentiras hombre que más hombre enano como vamos opinión muy feliz nosotros tenemos vacunados millonarios dairo moreno 1-0 veala por win a ver a ver joven yo les quiero otro enano mandar un saludito a benemera lo tenemos de hijo mi hijo señoras y señores miran a super gol opinión contentos contentos con el triunfo nos mojamos un terreno muy complicado pero ganamos vamos a las finales aquí está Alexis Enríquez ah no no venga 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 Alexis hombre se fue Alexis Enríquez que hubo joven que más opinión no jugaron contra los mejores de colombia que se atengan los caleños bueno ahí teníamos los hinchas de corazón rápidamente alusión un número del 1 al 232 120 a ver joana víctor víctor álvarez nos ven en el municipio de bello nos ven ocho personas cuatro hombres cuatro mujeres don gustavo sorio número 39 luz marina osorio nos ven en guayabal nos ven cuatro personas dos hombres dos mujeres don augusto 111 luisa mira nos ve en el barrio de belén de la ciudad de medellín nos ven siete personas cuatro hombres tres mujeres el 98 doralba lora nos ve en el barrio de robleo de la ciudad de medellín el número dos edilma meneses nos está viendo en la ciudad de cali nos ven seis personas tres hombres tres mujeres se nos acabó el tiempo lamentamos los vitrinazos pero en el que ocho días a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en Pana Costarell y así mismo porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso